Buen día, señores y señores diputados. Buen día, señor ministro. Hoy hemos venido aquí a hablar de armas de 1.782 millones para pagar armamentos. 1.782 millones que servirán para pagar, por ejemplo, 235 tanques a 10 millones cada tanque, 42 cazas a 109 millones cada avión, 64 obuses con 2,7 millones cada obús o 762 misiles con 300.000 euros por misil. Esos 1.782 millones que usted va a dedicar a cumplir esos compromisos de defensa, evidentemente no se destinarán a cumplir otros compromisos, a cumplir compromisos con la gente en educación, en sanidad o en servicios sociales. En estas tesituras, señor ministro, yo le enseño mis armas. Estas son mis armas, las armas de compromiso eco. Son armas sencillas, baratas. Y ustedes, que están ahora en el Gobierno, evidentemente, con su injusta mayoría absoluta, destinan el dinero a los que son sus prioridades. Y aquí, en el Congreso, vemos cuáles son sus prioridades cada día. En más de 20 decretos que el PP nos ha hecho cada día, nos están haciendo más pobres y nos están quitando cada día más derechos. No hay dinero para las personas, pero sí que hay dinero para las armas. Y estamos hablando de mucho dinero, señor ministro. Estamos hablando de 19 programas, 9 en ejecución o ejecutado y 10 sin ejecutar. Lo entregado ya son 8.793 millones. Y el total, según fuentes del mismo Ministerio de Defensa, estaríamos hablando de más de 30.000 millones. Más de 30.000 millones. Quiere decirse que de aquí al 2025 vamos a estar o aprobando decretos, leyes, para seguir pagando esta deriva armamentística o veremos de dónde se saca el dinero. Y una de las consecuencias que el ministro ha esgrimido a la hora de decir que han de atender esos pagos me llama poderosamente la atención. Ha hablado de pérdida de empleos altamente cualificados. Y me llama la atención el corazón sensible con estos empleos y que tanto el PP valenciano como el PP estatal no tuviera esa misma consideración con empleos altamente cualificados. Y se han cerrado, por ejemplo, en el Instituto Centro de Investigación Príncipe Felipe, donde se han echado a 79 científicos, donde se han cerrado 14 líneas de investigación de cáncer, Alzheimer, Parkinson, esclerosis... Señor Valdivín, debe terminar. Me quedan tres segundos. Con una aportación del Estado de solo cinco millones, con lo que valen dos obuses o medio tanque, no se hubieran cerrado esas líneas. Por eso Compromís lo tiene claro. Si tenemos que elegir, estas son nuestras armas. Esta es nuestra prioridad. Esta es nuestra elección. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. 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 Gracias por ver el video.